Rosa Isela Guzmán Ortiz, supuesta hija de Joaquín el Chapo Guzmán, menciona que su padre financió campañas políticas y que funcionarios del gobierno mexicano estarían en contubernio con el narco sinaloense, primero en su segunda fuga y ahora en su recaptura fue traicionado. Las declaraciones de Emma Coronel Aispuro, actual esposa del Chapo, y Rosa Isela vienen a demostrar que los códigos de los familiares de los narcotraficantes de guardar silencio en relación a involucrarse en los procesos legales de los suyos han cambiado y tanto redes sociales como medios de comunicación mundiales han hecho el trabajo de vocero. Lo declarado por los familiares del Chapo se suman al proceso que tiene abierto la PGR contra la diputada local Lucero Sánchez en relación a presentar documentación falsa al visitar a Guzmán Loera el año pasado en prisión. El caso Lucero Sánchez abrió una cloaca de contubernio entre narcos y políticos que salpica a todos. En Sinaloa la narcopolítica es más que obvia y su amaciato lleva muchas décadas. Desde gobernadores como Leopoldo Sánchez Celis, Antonio Toledo Corro, Juan Millán Lizárraga, Padilla y el actual Mario López Valdés han sido señalados por medios locales, nacionales y extranjeros de vículos con narcotraficantes y sus organizaciones. Diputados locales en la actual legislatura, compañeros de Curul de Lucero Sánchez han protagonizado escenas donde se han revelado de manera clara este tipo de relación. Uno de ellos es el diputado local del PRI, Óscar Félix, cuñado del narcotraficante Javier Torres, el JT, el mismo Félix, ha confirmado este parentesco. En 2008, dos de sus hermanos fueron detenidos por el ejército. En ese entonces también era diputado Óscar Félix. Otro diputado PRIista local que dio de qué hablar es Óscar Valdés, cuando su hermano de nombre Roberto y conocido en el AMPA como el Boni, fue detenido por la Marina en Culiacán. Valdés es compadre de Luis Vega, pieza importante en la tesorería del SEM del PRI. La actual diputada, también PRIista Sandra Lara García, testimonió levantón y ejecución de dos de sus hermanos en 2008. En ese entonces, Lara García también era diputada local. Los panistas Saúl Rubio y Heriberto Félix, este último secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Felipe Calderón, asistieron en 2004 al funeral del Cejagüera, un narcotraficante local. Misael Torres Urrea, hijo mayor del JT, era el síndico de un poblado en el municipio de Malá, municipio que representa a Lucero Sánchez al momento de ser detenido por el ejército en Culiacán. Enrique Mendívil Flores fue ejecutado en Culiacán en plena campaña por la gobernatura en 2010. Había ocupado cargos en el ayuntamiento de Culiacán en el gobierno de Vizcarra y era fórmula con el también ganadero rumbo al gobierno del estado. La lista es tan grande como la desvergüenza y complicidad de las autoridades de todos los niveles. Gracias por acompañarnos a su programa de Primera Visión. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, vía internet. Estamos en el noroeste del país y por acá se ha desatado pues lo que es un tema que de aquí ha salido, pero en todo el país se habla y ahora parece que en todo el mundo se está hablando de lo que es la narcopolítica, de lo que son los hijos de los narcos o los supuestos hijos de los narcos que han utilizado las redes sociales para hacer todo tipo de declaraciones. principalmente la familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que está en el altiplano en el penal de máxima seguridad en México y ha habido todo este tipo de señalamientos. También el caso Lucero nos da pauta aquí en Sinaloa para mostrarle a usted el rostro real del político acá en Sinaloa. La narcopolítica aquí no es nada desconocida. Tiene mucho tiempo que se ha venido cultivando este amaciato entre políticos y narcos desde las épocas de los gobernadores Sánchez Celis pasando por lo que son todos los demás. Juan Millán, Jesús Aguilar, Maloba, también Toledo Corro y ahora en estos momentos también hay otras figuras, otros diputados inclusive que están en la misma legislatura que Lucero Sánchez y que no se han tomado la molestia siquiera a las autoridades de mencionarlos. Estamos en Culiacán, Sinaloa y le digo, este va a ser el tema creo que es importante para usted. Me acompañan mis compañeros y amigos Alejandro Sicario Rivas. Qué gusto saludarlos. Y Martín Durán Romero. Un saludo a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Le digo, acá en Sinaloa no es nada raro conocer a políticos que tienen hermanos, que tienen otros familiares, que tienen compadres, que tienen amigos, inclusive hasta amantes dentro de lo que es la política. Y empecemos, empecemos con el tema. Alejandro, pues el caso Lucero vino como a poder tocar este, pues esto que tenían muy oculto los políticos, o por lo menos hacia el resto del país, resto del mundo, porque aquí en Sinaloa no es nada raro que un político ande con los narcos. Así es, en el terreno de la voz popular, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo sabe, todo el mundo presume que así es. Ya tenemos varias décadas con el tema de la narcopolítica, porque nuestros políticos, pues así se mueven, ¿no? Con amplios recursos, tanto las campañas y luego en el gobierno también acumulan riquezas que nunca conjuntarían con el sueldo o aún con los moches, ¿no? Ni con los moches siquiera. Entonces, se genera una percepción ciudadana de que alguna fuente de ingresos deben de tener por ese medio, por el medio del narcotráfico, a cambio de darle protección a los grupos de la delincuencia organizada. Y en efecto, ¿no? Son las mujeres del Chapo, que hay del Castillo, Ema Coronel, Lucero y cuantas más, que traen el tema ahorita a debate de nuevo, porque se están conjuntando para defenderlo, no para decir que se están cometiendo abusos, pero aparece una supuesta hija que viene y le rompe todo el esquema de esa estrategia publicitaria, diciendo que hay muchos políticos que recibieron financiamiento del Chapo Guzmán y que va a revelar una lista, supuesta lista y número de cheques, pero sin embargo, todo esto viene a poner el tema sobre la mesa, la narcopolítica o la camarilla mafiosa que todo el tiempo en el poder se enquista y que desde ahí manda señales de que la sociedad es a voz pobre y tiene razón. Martín, tú que eres especialista en este tema de narcotráfico, ¿qué es lo que lees tú detrás de las líneas estas con lo que está diciendo Rosa Isela Guzmán Ortiz? Que pues ella dice que es hija del Chapo Guzmán, aquí en Sinaloa, por lo menos yo no la conocía, y dice que ha tenido algo que ver con hijos de personajes de narcos muy importantes, como lo son los Zambada o los Esparragosa, y ahora viene a decir ella que pues ella es la que va a revelar todo esto, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto, periodísticamente? Bueno, mira, periodísticamente obviamente la principal deficiencia es que habla esta muchacha sin pruebas tampoco, sin embargo, como decía Alejandro, no hay que también dejar de, no hay que perder de vista esto, y creo que analizarlo bien y analizarlo con pinzas, más allá de si ella es hija o no es hija del Chapo Guzmán, creo que ahorita no la vamos a poner a discusión porque nosotros no somos peritos y no somos autoridad para investigar, ahí está la PGR y creo que ya se pronunció al respecto la PGR. Y sobre los comentarios en específico, creo que no está diciendo nada nuevo, ¿no? Tampoco. Creo que lo sabemos, lo intuimos, que siempre el narcotráfico financia campañas y llevan a políticos, incluso hasta de su misma gente, hacia curules, hacia puestos, sobre todo siempre habían estado en diputaciones, senadurías, alcaldías, más tarde también se habla del gobernador, creo que además no hay que ser muy importante señalarlo, no nada más el PRI, sino también panistas, perredistas, ¿no? Tal caso de Guerrero, con Ángela Aguirre, gobierno perredista, manada de las filas del PRD, hasta la mierda del narcotráfico, estamos hablando del Michoacán, los gobiernos que hubo perredistas también, también con el narcotráfico, Sinaloa, obviamente, Durango, que es un gobierno ahorita PRIista, también enredado con el narcotráfico, y ahí sí hubo pruebas, nada más que pues ahí la autoridad no dijo ni Pío, ¿no? Y Sonora, que primero era PRI con Burrus Castelo, se le arrebata el PAN, pero sigue en la misma dinámica, es decir, cualquier color que llegue al poder, de alguna manera llega con los apoyos de este poder fáctico que llamamos narcotráfico. Entonces, el asunto aquí, o el diablo está en los detalles, es cómo comprobar los dichos de esta mujer, que se dice hija del chapo, pero lo que dice Alejandro, bueno, hay que poner el tema sobre la mesa, ¿no? Más allá de lo que diga ella, y si es cierto o no es cierto, ¿no? De que no tiene pruebas porque no exhiben, pues no las tiene, pero hay que poner el tema sobre la mesa y discutir, porque es muy importante señalar esto, el PAN actuó contra Lucero Sánchez como un caso de castigo ejemplar, sin embargo, yo no veo que estén poniendo candados para evitar que otro caso de esos se vuelva a presentar en esta elección. No, y aparte de eso, el caso... Entonces, ¿por qué estamos hablando los priistas? Tampoco están... ¿Dónde están los candados? Pero el caso de Lucero Sánchez, se lo digo a usted, no es por narcotráfico, es por haber presentado una credencial oficial que no era debida, que es falsificación de documento. Yo aquí le quiero comentar a usted para que... Pues tenga una idea de cómo corre el agua acá en Sinaloa. Desde Leopoldo Sánchez Celis se empieza ya a documentar que hay ese binomio entre el narco y los políticos. Con Toledo Corro, pues inclusive hasta hay libros ahí de todo lo que se dio en torno a Toledo Corro. Juan Millán es otro de los que igual fueron investigados. Chuitoño, uno de sus brazos fuertes, todavía sigue metido en el gobierno. Viene Jesús Aguilar, lo mismo. Maloba, inclusive hay un video de uno de sus guardaespaldas que dice que tuvo una visita del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Pero también están estos nombres, Saúl Rubio y Heriberto Félix en 2004. Ellos fueron al funeral de un narcotraficante importante acá que se le decía el Cejagüera. Ahí estuvo y hay fotos, estos dos son panistas. Sandra Lara y sus hermanos. En 2007 Sandra Lara era diputada, hoy también es diputada y es amiga también de Lucero Sánchez y están en esta legislatura. En 2007 sus hermanos fueron asesinados y también hubo ese detalle. Oscar Félix es diputado hoy, en 2008 también era diputado, dos de sus hermanos fueron detenidos por el ejército con droga. Damaso López García es padre del licenciado, es síndico en 2007 del Dorado. Misael Torres Urrea es hijo del JT, síndico de La Llama, en Cosalá es en 2014. Oscar Valdez López es diputado ahorita igual que Lucero Sánchez y compadre aparte de Luis Vega, un personaje importantísimo en el CEN. Va a ser diputado plurinominal. Va a ser diputado plurinominal y él es el de la cartera en el CEN del PRI. Agarraron a su hermano, Roberto, le dicen, el Boni, Jesús Vizcarra, que todo mundo conoce la historia en 2010, el gallo mendívil que también fue asesinado en 2010 en plena campaña, Jesús Patrón Montalvo, otro que fue diputado, y es, o sea, aquí la lista, pues crece y crece y crece, que también se tuvo que salir. La mafia del Valle San Moreno se hablaba, ¿no? Y también se tuvo que salir de la... Bueno, en ese entonces... Todos estos nombres, todas estas figuras, pues están ahí y nadie dice nada, o sea, no hay ningún expediente abierto de la PGR en este momento que se habla de narcopolítica, de gente como Lucero Sánchez, que fue a visitar al Chapo, de las hijas, o la hija del Chapo Guzmán, diciendo que se financian campañas y todo esto. ¿A quién le importa realmente esto? Exactamente, el gobierno no dice nada, ni lo va a decir, porque entre ellos mismos no se leen las cartas, pero la sociedad sí dice, y lo dice en voz baja, porque obviamente lo que corren riesgos riesgos tremendos y algunos periodistas lo decimos y seguimos corriendo riesgos tremendos, ¿no? Pero acuérdate tú, era un operativo que se hizo en la elección de 2010 para sacar votos a Malova desde sus grupos de pistoleros de narcotráfico, de trabajadores del narcotráfico, obreros del narcotráfico, que fueron acarreados a los puntos de votación para que votaran por Malova y que antes, en los días previos de la elección, se corrió a voz, ¿no? la orden es votar por Malova y Malova después dijo, pues yo no sé, si me dieron el voto yo no sé, no estoy enterado, pero... Un dato concreto, Alejandro, cuando capturan al Chapo en el 2014 en Mazatlán, las Chapomarchas, ¿no? El narcotráfico tiene una base social enorme y esos fueron los poquitos que pudieron acarrear en un día. Ahora imagínense para una elección... Sí, en efecto, pero solo que la ciudadanía no comete ningún delito al salir a movilizarse, los políticos sí, porque los políticos curan a la Constitución van a hacer valer y respetar el Estado de Derecho y en ese momento lo violentan también porque si se hiciera una purga, una depuración del Congreso, de las presidencias municipales y de las gobernaturas, no quedaría ningún político, ¿no? Se quedaría todo acéfalo, todos los cargos acéfalo. Se me olvidaba lo del Güero Ibarra, que fue secretario de Turismo y que crearon esa secretaría específicamente para que él operara y fue asesinado, fue ejecutado como la magia lo hace. No, y fue el que nombró reina de belleza a Laurelena Zúñiga, la novia de... ¿Del Ibarra? Un recortificante que ella igual no cometió delito porque salió libre. Pero fue muerta también por... No, no, a Laurelena Zúñiga no. Ah. Ella estuvo detenida, fue detenida en Jalisco, ella andaba con un... Ah, perfecto, sí, es cierto. Sí, sí, del cárcel de Juárez, ¿no? No recuerdo, pero el asunto es que quien la coronó, bueno, fue el Güero Ibarra, no está ese dato, nada más. Ahora, la Procuraduría General de la República pues tendría que ser quien investigue y quien le dictamen de idoneidad para cargos públicos porque realmente los partidos no tienen la estructura y se tapan entre ellos mismos. No, el asunto es que la PGR dice que no tiene atribuciones para ello. Por ejemplo, el que debe aprobarse y si alguien puede ser candidato no sería la PGR, no los institutos electorales porque el IES en el caso de los institutos electorales no tiene tampoco ni conocimiento y no le interesa tenerlo. ¿Cómo le va a interesar tener una fiscalía para que te investigue quién sí puede y quién no puede? Pues si no fiscaliza los recursos. Entonces que sea PGR, ¿no? La que le diga tu partido político está postulando Furiano de Tal y ese Furiano de Tal tiene un antecedente aquí una mancha en un expediente. Por ejemplo, a mí me pareció el colmo cuando me enteré yo de que Misael Torres era el... cuando es detenido aquí en Culiacán acá para una colonia para el lado oriente de la ciudad lo detienen y luego me dicen oye, pero es el síndico del Islama lo acaban de elegir hace unos meses. Votó la gente, se registró ¿no? Bueno, síndico es un cargo pequeño y es un pueblito muy pequeño de Islama, la esposa de Alá tiene cuatro sindicaturas nada más, es uno de los municipios más pobres, pero bueno, estamos hablando de que alguien identificado por la PGR incluso aquellas fotos que dio a conocer la Sedena donde está abrazado Misael con granadas y pistolas junto con el Manuel Torres, Félix el Ondiado, pues bueno, o sea, no representó para la autoridad municipal que fue la autoridad que recibió el registro, en este caso el alcalde Guizárraga Valverde, que no haberse dado cuenta y él por supuesto cuando yo hablé con él me dijo bueno, es que fue el único que se registró y la gente votó por él oiga, pero usted sabía quién era, pero es que obviamente fuera libreta pues él decía pues como le hacía pues tenía miedo y se me manda a matar, bueno, eso en una comunidad muy pequeña, pero por ejemplo Sandra Lara, Oscar Félix y Oscar Valdés que están actualmente en el Congreso y que pues por lo menos se les ha detenido a familiares, han ejecutado a familiares y el caso de Oscar Félix que él ha dicho que es cuñado del JT, o sea, aquí qué es lo que pasa con con esta idea de ir en contra del narcopolítico, o sea, es una venta de de nada más un sueño ahí para que la gente se distraiga. Lo que pasa que cuando vemos que todo mundo vive en la ilegalidad, unos por corruptos, otros por narcotráficos, narcopolíticos, otros porque se roban lo llamado ladrones de cuello blanco, entonces qué instancia puede poner orden, insistimos, le corresponde a la PGR hacer las investigaciones conducentes para ese tipo de casos y pues está está libre la PGR como para lanzar la primera piedra, estará libre, el problema es que no hay instituciones confiables con la fuerza moral, jurídica suficiente para señalar al otro, es lo que está diciendo al otro, el otro le va a voltear señalándolo a él, entonces es un juego ahí perverso donde nadie puede acusar a nadie. es lo que dice esta dama Rosa Isela en el sentido de que el Chapo Guzmán apoyó financieramente a algunos políticos que andaban en campaña recordando lo que tú decías de cuando Maloba llegó al poder todas estas gentes que acarrearon pues también proceso documentó según ellos que en la sierra en el Triángulo Dorado se pedía el voto por Peña Nieto que la idea era apoyar a Peña Nieto y los cárteles tuvieron esa disposición de apoyar a Peña Nieto es lo que estás diciendo o sea quién va a tirar la primera piedra cuando todos están embarrados y mucha gente ni siquiera tiene nada que ver con el narcotráfico pero lo acata con una orden lo ven como un ser acá un semidios que le está diciendo tú ve y vota y lo acatan y no tiene nada que ver con el narcotráfico ni siquiera han probado yo creo la marihuana pero lo ven como una orden de algo que tiene que atenderse y hacersele caso esto Martín entonces da un panorama claro que para llegar a algún puesto público tienes que estar bien con el grupo de narcotraficantes que opera en la región o mínimamente ya después de ser elegido pactar lo que normalmente se hace sobre todo en las zonas serranas cuando yo platicaba cuando yo platicaba con alcaldes evitan por lo mínimo le sacan la vuelta al tema le temen en serio incluso ellos mismos les hablan oiga pasa esto aquí nosotros controlamos no se preocupe y así está y así está o sea crecen a la buena de ellos ahora duplicado en un ambiente en un macro estamos hablando de un micro universo que se da en estos poblados de la sierra pues bueno aplicado en un ambiente macro pues como va a ser también entre más grande sea también más compromiso genera y es obvio que más también hay una estructura a movilizar entonces no se va a acabar como lo hemos mencionado porque al final de cuentas la economía pesa mucho sobre toda esta situación política tu comentario final Alejandro pues yo le dejaré con una pregunta a propósito de lo que estamos comentando el último se puede gobernar en Sinaloa sin cohabitar con Anarco luego como pregunta ahí está usted acaba de escuchar yo creo que esa pregunta es muy importante ustedes que nos están viendo nos están oyendo pues hágase también esa pregunta saludamos y mandamos un afectuoso abrazo a todas las mujeres hoy es día de la mujer yo también coincido en este sentido quien del grupo de narco que opera en Sinaloa le va a dar su venia al siguiente gobernador eso también lo dejamos como pregunta llegamos al final de este programa agradecemos que nos haya acompañado recuerde visite nuestras páginas en internet de primeranoticias.com y de primera visión en youtube agradecemos enormemente recuerde es un esfuerzo de la presencia independiente para usted gracias y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.